Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente a través de la plataforma iVox. Hoy tenemos un nuevo programa de geopolítica dentro del escenario internacional y bueno pues vamos a hacer una pequeña actualización de la guerra de Ucrania. El tema central será el conflicto con Argelia y luego miraremos a ver si podemos arrojar algo de luz sobre el nuevo conflicto que parece aproximarse entre la Unión Europea y el Reino Unido. Tenemos a Gabriel Sánchez Corral. Buenas tardes Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vosotros dos y a los que luego nos vean y nos escuchen en cualquier momento. Y Aitor Céspedes Suárez desde Murcia. Aitor, ¿cómo estás? Muy bien y encantado de estar aquí con vosotros, ¿cómo se siente? Bueno, pues nada, ¿quién quiere abrir el melón? No sé, yo últimamente estoy un poco desenganchado de lo de Ucrania así que se lo dejo a Aitor que seguro que lo ha seguido más. La actualización es muy rápida, la ofensiva en el Donbass sigue, Rusia está avanzando muy lentamente, pero va avanzando muy lentamente, parece que hay algunos pequeños contraataques ucranianos pero que tienen poco efecto y esa es la situación. No es muy diferente, por lo menos en el plano estrictamente bélico, no es muy diferente a como lo dejamos en el último programa. En el tema diplomático, veremos a ver si Suecia y Finlandia, pero sobre todo Suecia, se puede meter en la OTAN en la próxima reunión que se celebra aquí en Madrid, ya que, como dijimos también, Turquía tiene la mayor intención de vetar. Turquía es un programa también que tenemos que hacer en un futuro porque tiene mucho lío geopolítico y como el tema kurdo para los turcos es completamente esencial y Suecia es el país que mayor amparo da a los kurdos y de hecho tiene un ministro o una ministra, creo que es de origen kurdo, kurdo iraní, y está RQR diciendo que no, que va a vetar la entrada de Suecia en la OTAN. Lo que pasa es que también seguramente pida concesiones, ya bien sea de armamento estadounidense que tenía pactado, pero que se dio marcha atrás porque Turquía compró armamento ruso, ciertas concesiones en Siria, en fin, Erdogan está jugando a lo suyo como siempre y quiere sacar tajadas de la posición que tiene, que es una posición negociadora bastante fuerte. Sí, bueno, eso te iba a decir yo ahora lo último que acabas de decir, Aito, sobre la compra de armamento, porque claro, una historia, lógicamente, es todo el tema del PKK, del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, si no recuerdo mal son las siglas, traducidas al castellano, y claro, que hay parte de kurdos en estos países que intentan entrar en la OTAN y tal, y por tanto hay recelos con Turquía. Pero yo, es que claro, había leído también que es que por una serie de compras de armamento, que en su momento tenía apalabrado de alguna forma Erdogan con los Estados Unidos y que finalmente se lo compró a los rusos, o a Israel. ¿Tú seguro que pilotas? Sí, compró, no me acuerdo qué cantidad de cazas, el F-35, que a mi entender no es una especie de cazas, pero creo que es la mejor caza que hay, una de las mejores cazas de combate que hay en el mundo, aunque bueno, al final cada uno sirve para una cosa, ¿no? Y lo que pasa es que al mismo tiempo eso lo tenía ya firmado, pero al mismo tiempo compró un sistema de baterías antiaéreas, ese 400 creo que era, a Rusia. Entonces Estados Unidos no quiere que tengan proveedor tanto a Rusia como a Estados Unidos, siendo además un miembro de la OTAN, lo cual ejemplifico no es más que el que manda en la OTAN es Estados Unidos. Y creo que fue Trump que dijo, pues te anulo el contrato. Y no sé si Turquía había pagado ya parte de los aviones, en el caso que no la llega ninguno. Entonces se cree o es previsible que Erdogan diga, bueno, ahora eso me lo das. También está haciendo una intervención en el norte de Siria, que tiene muchos intereses ahí Turquía, quiere expandirse por la región y de hecho ha declarado ya una ofensiva, que veremos a ver cómo acaba. En zona también del Kurdistán Sirio, que también hay presencia estadounidense, aunque muy ligera, pero porque a los kurdos sirios los apoya Estados Unidos. Y en fin, entre todas esas cosas se va a mover Erdogan para ver dónde saca mayor tajada. Sí, sí, yo ya te digo que tenía entendido que había también, no solo por el tema de los kurdos, sino también por intereses económicos. Y también, claro, tenemos que tener en cuenta que Turquía juega a ser potencia regional. También, lógicamente, en ese área del planeta, frente a Irán, por ejemplo, también, ahí siempre va a estar Israel. Me recuerdo una definición que hacía un profesor mío, dice, no, es que Estados Unidos sabemos que tiene la sexta flota, un número de flotas repartida por el mundo y tal, y dice, no, pero dice, pero el gran portaaviones que tiene es eso, se llama Israel y está enclavado en el centro de Oriente Medio, ¿no? O sea, por tanto, el tema de los intereses militares económicos y el tema de las potencias que juegan ahí, pues también se entremezcla en esta historia de la incorporación a la OTAN. Y como bien ha dicho Aitor, está clarísimo que el jefe de todo el de la tribu OTAN es los Estados Unidos. Y como siempre dice Marce, tratan de que el presidente no sea americano, pero siempre hay un general de cinco estrellas, ¿no? Enclavado en el centro de Europa para manejar un poco el cotarro. Ya digo que ya dijimos en el programa anterior que la guerra se iba una especie de, se iba más o menos como a enquistarse de alguna manera. Bien es cierto que, por ejemplo, después de todas las críticas que se ha hecho al armamento ruso, parece que si hubo fallas en el tema de lo que es el aprovisionamiento, etcétera, etcétera, pero como dicen cualquiera que haya leído a Klausewitz, y no Klausewitz, ya otros anteriores, ya otros, a Sun Tzu, por ejemplo, ¿no? El tema de que uno sabe cómo empieza la guerra, pero no sabe cómo acaba, ¿no? Pero bien es cierto que yo también creo que Rusia no está poniendo toda la chicha, o sea, toda la carne del asador lógicamente, o sea, de todo su potencial armamentístico. Por ejemplo, estábamos oyendo el otro día unas declaraciones de Macron que se había reunido con, o que junto al primer ministro italiano y Macron, el primer ministro italiano y el canciller alemán, habían poco menos que ha hecho, iban a intentar hablar otra vez nuevamente con Putin y que habían avisado también a Occidente de que no había que humillarlo, ¿no? También haciendo un poco, sobre todo el francés, ¿no? Sacando el pecho de que, bueno, pues Rusia ha demostrado que no es el, el león no era tan fiero, en este caso el oso no era tan fiero como lo pintaban, que no puede de alguna forma dar el golpe definitivo en la guerra y que en la guerra de, en el tema del Donbass en Ucrania, y que bueno, pues que de cierta forma Occidente exhibe nuevamente esa superioridad, también el tema armamentístico, el tema de los ejércitos y tal, y que de alguna forma pues también sabemos que es diplomacia, o sea, las palabras se miden de alguna forma, es decir, humillar a Putin, ¿cómo fue humillar a Putin? ¿Quién iba a humillar a Putin? Una potencia nuclear, es que esto no es una guerra que no puede acabar en humillación de nadie, es absurdo, o sea, no... Luego, en la incorporación de Suecia y de Noruega, creo que es una incorporación sin bases y sin armamento nuclear. Y esto a Putin, pues la verdad es que tampoco le preocupa demasiado. Ha modificado el discurso, ha modificado, porque al principio dijo que ni se les ocurriera. Y dos meses después dice, bueno, si no me ponen armamento nuclear, vale... Claro, son formas, ¿no?, en tira y afloja, ¿no?, de la diplomacia y de la guerra, ¿no? Entonces, porque el resto de países que tienen frontera con Rusia y están en... o están muy cerca de Rusia, Polonia, ¿no? Polonia tiene... pues sí está dentro de la OTAN, pero no tiene armamento nuclear. España tampoco. Entonces, realmente, ¿quién lo tiene? Francia, Inglaterra y no sé quién más. Bueno, de las bases que tiene desplegadas la OTAN, ese cerco que le ha hecho después de la caída del muro de Berlín y de la caída de la disolución de la Unión Soviética, se fueron creando una serie de bases. Yo no sé si en esas bases hay armamento nuclear o no. Eso no lo sabemos. Igual que tampoco lo sabemos si en Torrejón... Yo por lo menos no lo sé si en Torrejón y en Rota... Bueno, en Rota hay un destructor, que yo sepa, por lo menos, no sé qué es la clase... Pero eso es una base de utilización conjunta que... Sí, pero dentro del famoso escudo antimisiles por el que Rusia ya hace 15 años, más o menos, ya empezó a ponerse un poco como diciendo, a ver qué tipo de proyecto después de aquella guerra de las galaxias de Reagan, bueno, pues el famoso escudo antimisiles y tal, que claro, siempre la OTAN es grime que es algo defensivo, pero la OTAN a veces no se ha mostrado precisamente como organismo defensivo, como organización de un tratado defensivo, sino todo lo contrario, de ahí la desconfianza. Entonces es lo que digo, que al final no sabemos, yo realmente... Es como lo de Palomares, ¿recordáis cuando chocaron dos aviones y cayó en, creo que es Almería, Palomares, ¿no? El famoso baño del Fraga, pues creo, leí hace poquito que es que eran unas ojivas nucleares con una potencia brutal, realmente. O sea, alucinante, que realmente no sabemos realmente la que se pudo haber liado, porque para la gente que no lo sepa, bueno, es raro, los que nos siguen seguro que lo saben, pero bueno, pues si acaso, hago un pequeño repaso, es a la altura de Palomares, un avión de norteamericano requirió de otro avión de los famosos de abastecimiento, abastecimiento en aire y hubo un choque y tal, y de ahí cayeron, creo que fueron tres bombas, dos cayeron en la playa, más o menos cerca, y una se perdió, de alguna forma. Inmediatamente acordonaron y tal, claro, recuperaron las, o sea, llevaron toneladas y toneladas de arena, de tierra, de piedras, de escombros, increíble. Y luego salió Fraga para decir que todo estaba seguro, haciéndose un baño con el embajador, creo que era el embajador de los Estados Unidos en España, que todo está muy bien, pero la bomba que cayó en el agua seguía perdida. Y dice, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde está la bomba? Pues un pescador que se llamaba, si no recuerdo mal, Paco, Paco Pepe, el típico nombre, un nombre muy de nuestra tierra, ¿no? Y al final encontró con su barca de pescar, volvió que algo relucía y tal, y encontró la bomba, y desde entonces Paco el de la bomba, ¿no? Y la recuperaron. Y luego se ha sabido, según se ha sabido, gracias a la que los Estados Unidos tienen una ley de desclasificación, que como historiador yo desde aquí reivindico a ver si nuestro país de una maldita vez tiene una ley seria de desclasificación de documentos, por lo menos para que, simplemente para que los historiadores podamos acceder y hacer nuestro trabajo, nada más, tampoco queremos descubrir aquí conspiraciones y cosas raras de Expediente X, ¿no? Pero gracias a que Estados Unidos sí lo tiene, hemos ido viendo la que el caso de Palomares fue bastante más grave de lo que, lógicamente, de lo que se contó en el momento y que era un top secret y en aquel momento tampoco el enemigo, en aquel momento de la Guerra Fría, pues tampoco se te podía enterar mucho de lo que había ocurrido en, en fin, en el tema de la información. Hoy en día hay saturación de información, en aquel momento no había tanta, pero también había, lógicamente, fake news y desinformación. Y que es lo que digo, que al fin y al cabo, ¿cuántas ojivas nucleares hay en Europa hoy en día? Bueno, Francia da sus cifras, Inglaterra ya no forma parte del club comunitario, pero son las dos potencias nucleares europeas que se sienten en el famoso Consejo de Seguridad, de los cinco, si no recuerdo mal, que eran cinco, pero realmente el armamento que se tiene en cuanto a tecnología nuclear, pues muchas veces, como hace poco decía este Fulgencio, hablando de los, que hay países que, por ejemplo, cada año dan datos de por dónde tienen desplegado, pues, la flota y tal, y que yo no me enteré, yo no lo sabía y me enteré por Fulgencio, en aquel programa que hicieron, que hicimos que Alemania tenía desplegado en los mares orientales, en el submarino y fragatas, tal, bastante potentes, y en el mar de China, y a mí me sorprendió bastante porque yo no tenía conocimiento de que los países, algunos, pues, no dejan, igual no tienen esa política de transparencia que sí puedan tener otros. Ahora, todos se guardan unas debajo de la manga, eso está clarísimo. Sí, más si me conoces la nuclear, que tiene una fecha de caudicidad efectiva, para usarlo como arma, entonces, claro, Rusia puede decir que tiene tantas armas, quizá tenga más, quizá tenga menos de forma efectiva, Estados Unidos igual, Francia igual, Corea del Norte tiene de verdad armamento nuclear, nadie lo sabe, Kim Jong-un y hay alguno más, pero realmente nadie sabe más si de verdad Corea del Norte tiene armamento nuclear, ellos dicen que sí, pero lo dice el Papa en Tener Miedo, Israel, ¿tiene o no tiene? Dice que tiene dos o tres o algo así, pero a lo mejor tiene más, a lo mejor no tiene, y es para meter en miedo. Israel lo ha ido reconociendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y bueno, pues hombre, está rodeado de gente que literalmente dicen que los quieren empujar al mar, o sea, yo tampoco, y también cuando Israel se ha metido en las famosas guerras contra países árabes, por ejemplo, la guerra que tuvieron contra Egipto, la famosa, en fin, todas aquellas conflagraciones, no recuerdo mal, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los siete días que fue, también es otro conflicto, y siempre se le ha tenido mucho respeto, primero porque, bueno, parece que tiene un ejército, pero igual es que tiene bajo la manga ese otro comodín, que solo lo saben verdaderamente los servicios secretos de las potencias, y entre sí mismos saben de lo que disponen más o menos cada uno, se pueden hacer una idea. Y respecto a, voy a decir una pequeña anécdota sobre el mantenimiento que ha dicho Aitor y la fecha de producidad de las armas nucleares, porque mucha gente está diciendo ahora, no, pero es que Rusia tiene no sé cuántas miles de jibas nucleares y supera a Estados Unidos. Bueno, ¿en qué situación? ¿Con qué mantenimiento? Yo recuerdo que había la desintegración de la URSS, es que fue un auténtico cataclismo, si lo vemos, lo que pasa es que estábamos de este lado, pero cuanto más se va estudiando y más conocemos lo que estaba pasando al otro lado del telón de acero, por ejemplo, en el mar de Aral, había un radioactividad hasta, bueno, lo han secado literalmente, porque ha habido un cataclismo, ha habido, hoy me sale la palabra cataclismo, no sé por qué, el inconsciente, ha habido un, o sea, climáticamente lo han desecado, ha habido una política hidráulica absolutamente de aquella manera, y luego también, ojo, que cuidado, que en las islas famosas, islas Bikini, las islas Bikini hacían las pruebas nucleares los norteamericanos y bueno, pues igual se llegó a decir, igual se llegó a decir, tampoco habría que ir a las fuentes, pero que pues el tratamiento de los residuos nucleares, pues muchos de los países durante la carrera armamentística, en la carrera nuclear, etc., pues no fueron muy ortodoxos a la hora de eliminar sus residuos, porque ahora parece que todo se ha llevado de forma totalmente aséptica, y bueno, bueno, pues yo creo que todos han hecho un poco de aquella forma, y sobre todo por las prisas que tenían en superar al contrario, pero el tema de la anécdota de que muchas veces es el mantenimiento, y en qué condiciones tienes tú para operar con esas armas, a lo mejor puedes tener 15.000, ¿cuántas tienes operativas? Y en condiciones para, insisto, para operar. Además se aplica a todo armamento, ¿no? Claro, ¿no? Es decir, tú puedes tener un montón de armas, pero como no tengas un buen mantenimiento, no estás guardando un mil, pues tienes un montón de bombas de misiles de X clase, que luego no te funcionan, o te funcionan mal. Oye, no me va como esto que son de misiles de estos guiados, por lo mejor ya no son tan precisos. Hay una cosa que me gustaría preguntaros. La ofensiva rusa, ¿pensáis que va a llegar hasta Odessa? ¿Y que el final de la operación es cerrar el acceso al mar a Ucrania? ¿O se va a detener antes de Odessa? Pues, bueno, prácticamente no lo sé, pero creo que en caso de que eso se produzca, tendría que irle muy bien la ofensiva en el Dombard. Es decir, yo creo que también depende de cómo vaya el curso de la guerra. De momento la ofensiva en el Dombard va muy lenta. Va sin pisa pero sin pausa, pero los avances son muy lentos, a costa de muchas vidas por ambos bandos. O sea, por el mando ucraniano, pero también por el mando ruso. Rusia parece que está haciendo... Claro, ¿sabes que Rusia no está oficialmente en guerra? Ellos. El resto sí, pero ellos no. Pero está haciendo una especie de... O parece que está haciendo una movilización encubierta. Diciendo, no, de repente han salido voluntarios de toda parte de Rusia o de mucha parte de Rusia. Creo que incluso de San Petersburgo ya están empezando a coger voluntarios para no decir que es una movilización forzosa. Entonces, yo particularmente creo que se indica que la ofensiva no va como en un momento se preveía, como en un momento preveíamos todo. Cuidado, que preveíamos todo, que Rusia iba a machacar a Ucrania. No que la fuese a conquistar entera, pero sí, oye, a Kiev la voy a dejar, si no rendida echa polvo. Toda la cosa la voy a controlar, si no de forma efectiva se va a hacer lo que yo quiera. Pero claro, insisto siempre en lo mismo también, lo que hemos dicho en otros programas. Cuidado, creo que lo decías tú, Marce, o tú, Gabriel, que ya no es tan fiero, decía Francia, Macron, que ya para hacer no tan fiero el oso ruso. El oso. Cuidado si no hubiese estado la inteligencia ahí yanqui. O sea, ¿qué habría pasado sin la inteligencia estadounidense? ¿Qué habría pasado sin los envíos de armas de los últimos años, sin el entrenamiento al ejército ucraniano que ha hecho Estados Unidos estos últimos años, y sin el envío de armamento que se ha hecho ahora? Probablemente estaremos hablando de una historia muy diferente. Y Zelensky, ¿no pensáis que se está pasando, digamos, de moda entre, sobre todo en las cancillerías europeas, no se ve, o ya no se percibe ese apoyo tan total de la Unión Europea hacia Zelensky en las declaraciones de unos y otros? Ahora cuando entremos en el tema de Argelia, pues resulta que España adopta la última posición Alemania sobre el Sáhara, reconociendo a Marruecos, y ahora resulta que Solz, este creo que se llama, el canciller alemán, pues ha mandado a Argelia a un viceministro a ver qué pasa con el gas. Ahora aprovechando que las cosas están mal con España, ¿no? Sí, bueno, vamos por partes, como diría Jack. Vamos a cerrar el tema de Rusia. Claro, ¿no? Sí, tú decías lo de la pregunta que le has hecho a Héctor. Sí, que está cayendo un poco en desgracia, yo creo. Pero yo no quería hablar de Zelensky. Yo no quería hablar de Zelensky. Antes le has preguntado a Héctor si cree que va a caer Odessa. Yo creo que con Mariupol, que ha sido brutal, ha sido algo duro, durísimo, muy duro. Ya los rusos tienen en Mariupol la famosa feriada Zopstal, etcétera, etcétera, donde resistían y tal, con la ayuda de la inteligencia, como ha dicho Héctor de América, y la británica. La británica también ha surtido de datos, de posiciones, etcétera, de vías, que siempre están ahí, ¿verdad? El otro día veía yo una película de 007, recordaba siempre, bueno, pero la inteligencia británica siempre ha sido fina, de alguna forma. La ha cagado como todas las inteligencias, pero bueno, es que hoy en día, claro, el yankee, el yankee, bueno, el británico, ahí es el primo pequeñito, el otro es el de Zumo Sol, pero bueno, ahí sigue estando la inteligencia británica. Y yo digo que el desgaste que ha supuesto Mariupol y también lo simbólico ha sido, yo no sé si caerá o esa finalmente, pero con Mariupol yo creo que, por ejemplo, la caída de Mariupol para Putin y de cara al consumo interior del propio, del prestigio del propio Vladimir Putin en la propia Rusia, al final haber conseguido Mariupol ya yo creo que se puede dar por buena la cosa. Y más que nada, y luego también privarle literalmente a un país de la salida al mar, tela, tela, cuidado, que ha habido guerras, por ejemplo, creo que Bolivia tuvo guerras en los países del Centroamérica y en la parte donde está Bolivia, donde está Perú, etcétera, en muchos, no recuerdo, es que no manejo mucho tampoco la geopolítica de ese lugar, tuvieron por las famosas salidas al mar, ya había tratados, etcétera, pues esto igual ahora, de repente, la Ucrania, que ha tenido más o menos, bueno, con los vaivenes de la historia de estados, etcétera, Ucrania, con la península de Crimea, toda esa zona, el mar de Azov, el mar negro, de repente encontrarse sin una salida al mar y con lo que eso también a Occidente le afecta, es decir, porque aquí hay varios actores que están jugando, ya lo hemos dicho muchas veces, y respecto a lo que digo, que Mariupol yo creo que ya es una pieza de bastante entidad para ir ahora a más desgaste aún con Odessa, que por otra parte, creo que le llamaban la perla del mar negro porque es una ciudad fantástica y preciosa y muy alucinante, y es que a mí me duele muchísimo ver las ciudades destruidas, más allá, por supuesto, primero las pérdidas humanas, pero también por todo el, tal vez por la formación que tenemos, pues toda la pérdida de la civilizatoria, los escombros civilizatorios literalmente que van dejando las malditas guerras a su paso. Y bueno, respecto a Zelensky, pues yo creo que fue personaje del momento, algunos llegaron a decir que era el Churchill del siglo XXI, yo siempre dije que, bueno, y unos decían que se le dio demasiado, ojo, yo creí, y Rusia creía probablemente también que iba a huir, en cuanto las columnas de blindados fueran acercándose a Kiev, él iba a coger como un helicóptero con los millones, y se iba a marchar con el resto de mandamases de su entorno, sin embargo el tipo resistió y parece que eso dio, también probablemente le vendieron, tú resiste que nosotros te vamos a dar más apoyo, y luego a lo mejor el apoyo no ha sido tanto, en fin, también ha sido un personaje, es que como hoy en día todo es de consumo rápido, también, ¿verdad? Es decir, además un líder no se forja tan solo en unos meses, no sé, o sí se puede forjar en unos meses, un liderazgo, no sé, el tipo es simplemente con el hecho de quedarse, yo creo que ya, de cara sobre todo a la propaganda occidental, el nuevo héroe que le hace frente además al ruso que es muy malo, etcétera, etcétera, pero que yo no sé si además también los países europeos se están dando cuenta de que están siendo un poco el, o sea, que otros intereses de Allende del Atlántico y de otras oligarquías están jugando un poco, y Europa está aquí diciendo, lo que digo yo siempre, Cuba dice Europa, que quiere ser Europa, y que también la situación en el interno a nivel europeo, con problemas con el tema de los precios de la energía, etcétera, han dejado de poner tanto el foco en Zelensky y la propia historia de Ucrania, del Donbass, y estamos ahora volviendo un poco más a mirarnos, sobre todo a Alemania, Alemania y Francia, Polonia, a mirar a los problemas que tenemos que acuciantes en el interior, no sé, es mi opinión, solo mi opinión. Sí, perdón, Héctor. Bueno, estoy de acuerdo con Gabriel, creo que en todo. Odessa a corto plazo seguro que no, tendría que ir muy bien la guerra, quizá a medio plazo, que esa guerra seguramente va a ir para largo, no creo que acabe este año, y seguramente quizá ni acabe oficialmente y haya un armisticio al estilo de lo que hay en Corea, que sigue vigente la guerra de Corea. Luego, con respecto a lo de Zelensky, bueno, me da la sensación, más que se estén dando cuenta que sean Estados Unidos quienes están moviendo los hilos, en su propio beneficio, porque es el propio juego político en el que Europa lo paga todo, es básicamente que lo está pagando, no que le importe mucho, a mí la sensación que me da es que no es que le importe mucho que haya alguien moviendo los hilos, sino que se están viendo y dicen, oye, estas sanciones no están suponiendo un coste, que más tarde o más temprano no hay elecciones, y si tenemos este coste, pues el partido en el gobierno es el que más lo va a sufrir, y al fin y al cabo nosotros no estamos en guerra, en teoría, estamos inmediatamente armamento, y a veces se acaba ya la broma, pero claro, también hay que pensar, las guerras, tres meses, es una guerra muy corta, las guerras desgraciadamente suelen durar más, no sé en qué estaban pensando cuando tomaban decisiones, pero bueno. A mí me da la impresión de que Joe Biden se está alejando del conflicto de Zelensky y de Europa, puesto que ya ha visto que, al igual que en Kirgizistán, me parece que es estas revoluciones de colores, que es evidente que vienen de los Estados Unidos, y de la inteligencia americana para desestabilizar, que no es algo nuevo, pues ni le salieron al este del Mar Negro, ni en el Asia Central, y parece que tampoco le está saliendo ahora del todo, porque se ha montado una guerra dentro de Europa. Yo lo que ha dicho Héctor, y yo lo llevo a mi campo como siempre, yo recuerdo las palabras de muchos intelectuales alemanes, que por ejemplo, recuerdo un estudiante recién licenciado en filosofía, ya no recuerdo, el nombre exactamente ya no recuerdo, pero bueno, lo mandan al frente cuando estalla la Primera Guerra Mundial en agosto, creo que esto está en un libro de Bárbara Tuchman que se llama Los Cañones de Agosto, creo que es el estallido de la Primera Guerra Mundial, y hay un momento en que, bueno, pues mucha gente que acababa de terminar sus doctorados, sus carreras, de repente querían aventura, y esta alcanabía, en cierta forma, de este militarismo militante, valga la redundancia, pues decían, no, no, vamos a acabar con los franceses y los británicos, y en Navidades estaremos en casa celebrando, cantando el Nizna, el Noche de Paz, como lo dicen en alemán, y es lo que acaba de decir Aitor, es decir, han montado una cosa que no se hace todos los días, que es, y espirales de odio, etcétera, etcétera, como ya hicimos el otro día, y que la guerra, pues eso, se puede planificar hasta un punto, pero claro, cuando la tienes a miles de kilómetros, no es igual que si eres polaco, la tienes al lado, o si eres finlandés, o ahí está, entonces, yo, mi reflexión era sobre si Europa, ya se ha dado cuenta, que tiene que ser algo, si quiere, o sea, si quieres ser, tiene que empezar por hacer, de alguna forma, y no me quiero meter ahora en el diálogo, en el debate con Aitor, sobre qué es Europa, porque le estoy viendo los ojos, y está diciendo, qué es Europa, bueno, como ente político, que es que quieres una federación, una unión, federal, no lo sé, pero estamos viendo aquí, y ojo, que cada uno está, como ha dicho, y ya si queréis introducimos el tema de Argelia, como ha dicho Marce, ya ha enviado a gente muy importante, después de la pelea de España, tanto Alemania como Italia, por ejemplo, y ahora, claro, y ahora, y ojo, y Estados Unidos ya es el principal, o sea, para España, el gas licuado, el principal suministrador, ya es los Estados Unidos de América, y a un precio más alto, ya la guerra está dando sus resultados, de alguna manera, los que no queríamos, pero que algunos, pues igual estaban, de alguna forma, ya medianamente planificados, ya lo dejo ahí, para el que tenga oídos, y el que tenga ojos, que... Biden ya ha sacado parte de su, de su tajada, ¿no? Claro, sí, sí, porque, bueno, yo de Biden es que tengo una opinión, ya lo sabéis, yo creo que tiene problemas cognitivos, pero bueno, el que dice Biden es la administración, la administración, es un señor muy mayor, que lleva más de 50 años, viviendo del erario público norteamericano, ¿eh? Entonces, evidentemente, pues es, el, el, la, el rostro del establishment, norteamericano, con... Básicamente, básicamente, sí, eso es, o sea, básicamente de esa aristocracia creada, no de sangre, o de cuna, como era la, pero bueno, decía don Antonio, decía don Antonio, que todas las sociedades crean sus propias aristocracias, ¿no? Es como algo antropológico, eso es, es así, entonces, pues, forman parte de ese, claro, de esa aristocracia, no a la europea, sino a la, a la, a la nuevo mundo, ¿no? De alguna forma, diferente. Y bueno, pues si queréis hablar de lo de... Bueno, pues sí, yo creo que pasamos a Argelia, porque nos quedan más o menos 15 minutos, y, eh, Aitor, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que ya hablamos un poquito de eso hace unos meses, pero, voy a intentar hilarlo todo. Estados Unidos es un país que, a su manera, lucha por sus propios intereses. No podrá gustar más, lo podemos despreciar, ¿no? Rusia es un país que lucha por sus propios intereses. En mi opinión, Putin se ha equivocado, pero él está luchando con sus intereses. En mi opinión, Putin está haciendo a Rusia menos potente. Pero, desde luego, su intención es defender sus intereses. Ucrania, desde luego, defiende sus intereses. Marruecos mueve fichas para defender sus intereses. Algelia también, España no. Eso es lo que ha pasado. Se ponemos repetidos, ¿no? Ya sabemos, sí, bueno, perdón. Quiero publicarizar que hace algunos programas, yo creo que estaba Fulgencio también, comenté, y me ha dado la razón, en el tiempo, que España podía tener una oportunidad muy buena, con la crisis rusa del gas, el gas angelino, por las plantas regasificadoras, que hay más en España que en todo el resto del continente, juntos, y aventuré que no lo íbamos a aprovechar. Exactamente. Y esto, bueno, me hubiese gustado mucho haberme equivocado. Exactamente. Y de hecho, hicimos un pequeño comentario de cinco o diez minutos, porque se nos lleva ya el tiempo, sobre el tema de la decisión, porque nos tocaba grabar el programa un día, y ese mismo día es cuando Pedro Sánchez dice lo del Sáhara, ¿no? Bueno, el rey de Marruecos saca la carta que le envió a Pedro Sánchez del Sáhara. Y hablamos un poquito de ese tema, y me acuerdo que dijimos también, Argelia, poco a poco, va a intentar toda su producción gasística llevarla a Italia. El presidente de Italia no ha sido tonto, fue el primero en actuar, y evidentemente, porque hay otro gas seducto que pasa por Túnez y va para Italia, ¿no? Y el presidente de Italia se ha movido muy bien en ese aspecto, el presidente argelino también, y Sánchez del Sáhara. Lo que no tiene sentido, aunque lo cierto es que es una tendencia. Si uno lo ve desde la instauración de ese nuevo régimen, la tendencia de este país ha sido no luchar por el Sáhara e ir abandonándolo. Y ya no por tema, no es una catástrofe solamente humanitaria por el tema del Sáhara y una irresponsabilidad legal, sino que, geostratégicamente, te viene genial, porque tienes a un vecino como el Marruecos, que es bastante, como mínimo, altivo contra ti, y tú tienes ahí un flanco sur en ese territorio y dices, oye, llévate cuidado, que tú estás reclamando ese territorio. Primero no tendría ni que reclamarlo, eso se tendría que haber zanjado ya. Es decir, por el flanco sur te podemos meter y por el flanco oeste también. Argelia debería ser y, de hecho, eso se ha intentado un aliado estratégico. No digo que te tenga que llevar mal con Marruecos, porque sí que es cierto que Marruecos ofrecen muchas cosas a España, entre ellos, inteligencia, frente al yihadismo, eso es cierto, pero si te pones al cibo, pues te doy un golpe. Te digo, tú cuidado. Como pasa con Pérez Gil, por ejemplo. Yo sé que la partidocracia, o sea, el sistema, el régimen de partidos que tiene secuestrado a la nación, literalmente, y la propia, es decir, que la tiene constreñida, no deja que se desarrolle sus potenciales, es decir, y da, o sea, cuál es, al fin y al cabo, cómo es la quinta esencia de esta partidocracia es los líderes, los líderes que dan, ¿no? De alguna forma, no hay selección natural, bueno, no hay selección, una selección lógica de liderazgos, siempre se te puede colar como a Esperanza Aguirre se le colaban las ranas, ¿no? Bueno, se te puede colar en todos los países, pero en fin, pero no sistemáticamente dar zotes constantemente, o es que son tan corruptos, tan corruptos, tan corruptos, o están todos comprados por las potencias exteriores, porque una de dos, o sea, es que ni aposta, vamos a ver, bueno, todo viene, viene de ahí, estando franco, pues con un pie ya más allá de acá, el mismo verano de 1975, aparece, o sea, el rey Juan Carlos está veraneando en Mallorca, esto se ha sabido por Wikileaks, y los Estados Unidos mandan a gente de la Embajada Norteamericana, y entonces le aseguran que a cambio de que España descolonice el Sáhara, el Sáhara Occidental, que era una provincia, una provincia más, ojo, de España, a cambio, le iban a apoyar totalmente en su nueva monarquía, y el rey Juan Carlos dice, hecho, que tenga cuidado que igual su hijo pierde también Ceuta y Melilla, aquí lo digo tipo de broma, pero es que yo ya me espero cualquier cosa, es decir, la voluntad, como ha dicho Aitor, ha sido de desprenderse absolutamente, me imagino que a veces habrá sido por pasta, a veces habrá sido por colocarse o tener influencia a nivel empresarial en otras partes del mundo, para integrarse en lobbies, etcétera, toda esta gente compra, yo no entiendo porque además han reventado la política exterior centenaria, centenaria del país, es decir, que a veces hay que adaptarse a los tiempos, a veces el escenario cambia, en lo que hablábamos el otro día de Estados Unidos, en la Guerra Fría ya se acaba, pues gira, gira el interés sobre la zona del Indo-Pacífico, a acercar a China, poco menos, a la zona donde están los famosos tigres asiáticos de la economía, etcétera, y entonces pues Europa ya no, no interesa, pero de repente España que, vamos a ver, España, geopolíticamente desde que, desde los reyes católicos, o sea, literalmente ha sido, bueno, por un lado estaban las luchas de religión, mantenimiento del catolicismo, dentro para la, porque era la monarquía, dentro de la política ya digo de hace siglos, estaba, pero sobre todo estaba luego el cuidar del nuevo mundo, de sus territorios al otro lado, y sobre todo y el flanco, el flanco, el flanco sur, en el norte, lo que daban luego ya los ingleses ahí que estaban, y luego pues tener relaciones de vecindad, pues el resto de Europa, pero, es decir, el norte de África, señor mío, es que, es que, bueno, la gente, Ceuta y Melilla son españolas, antes que Marruecos exista como reino, esas otras, o sea, el tema de las reclamaciones, si cogemos la historia, está ahí, no recuerdo si era Ceuta y Melilla, una porque era territorio de Castilla, y la otra porque se integró siendo, cuando la, el segundo hereda la parte portuguesa, entonces se confluye la monarquía católica, la parte, cuando se hizo más, más extensa, y luego en 1640, cuando, fue en 1640, sí, cuando los portugueses y sus territorios se independizan, una de las ciudades, creo que, es que no sé si es Ceuta de Melilla, ahora mismo, y sigue perteneciendo a la corona castellana, es decir, no vuelve, no vuelve otra vez con Portugal, entonces, y por supuesto, aquello era una especie de, pues de, había sido un sultanato de la sublime puerta de los otomanos, etcétera, todas las españolas, son españolas, antes que, pero es que, aquí, a veces, viste lo de la banderita puesta boca abajo, es que cualquier persona experta en protocolo, o sea, cualquier persona que vaya del protocolo con el presidente, no permite que se fotografie eso, eso va a empezar, segundo, entonces, ya, son cosas que no, pero son símbolos, y son, están haciendo guiños, que dicen, bueno, eso se puede pasar por encima, pero es que son agravio tras agravio, agravio tras agravio, y luego, además, estamos dentro, dentro de la OTAN, no nos lo protege, o sea, dentro del tratado OTAN no está el aceite de Melilla, y además, el americano, en este caso, siempre, cuidado, hay otra, durante la transición, otro capítulo, que también decía, cuidado con, descolonízalo totalmente, bueno, lo ponemos para que haya un referéndum bajo el paraguas de la ONU, etcétera, etcétera, dice, pero no toques mucho al rey marroquí, cuidado, no, entra en la OTAN, no te resistas a entrar en la OTAN, o te independizan las Canarias, porque había ya proyectos de la embajada norteamericana para promover un movimiento independentista, que llegó a ser, a tener bastantes militantes en las propias islas canarias, en el Mepayac, en el Mepayac, exacto, que luego fue asesinado uno de los líderes, sí, no más como se llamaba, es que no recuerdo, tiene muchas siglas, es decir, es el Mepayac, Movimiento para la Liberación e Independencia de la Quimilago Canaria. Exacto, entonces tenemos unos aliados a veces que, joder, que aliados, para que tener enemigos teniendo ciertos aliados, de alguna forma. Hombre, es que, yo creo... En la Marcha Verde, había submarinos norteamericanos alrededor del territorio, o sea, cerquita de la costa para ver qué pasaba allí. Bueno, para encuadrar un poco el tema, porque al final soy yo el primero que no lo he encuadrado, porque se me ha ido un poco, bueno, lo que pasa es que, una vez que Pedro Sánchez reconoce el Sáhara como soberanía marroquí, que es una carta que le envía al rey de Marruecos, que a lo mejor pensaba que no la iba a publicar, pero al rey de Marruecos, pues toma, la publico. Lo que pasa es que Argelia, Argelia es enemigo natural de Marruecos, de hecho, tuvieron una guerra, la famosa guerra de las arenas, y tienen muchos conflictos territoriales, que si uno financia a los bereberes de otros y viceversa para debilitar al país contrario, pues Argelia, que tiene dos gas seductos muy hermosos que van hacia la Pensa Ibérica, uno ya lo había cerrado porque pasaba por Marruecos, y lo que ha hecho fue simplemente encadecer o va a encadecer el gas que va hacia España y ha roto un tratado que había que no va a impedir el comercio, pero va a dificultar el comercio con España y, por supuesto, la vas a alejar geopolíticamente de tu territorio y enfrente tienes a un Marruecos que te ha estado presionando los dos últimos años que se han cerrado la presión que ha sido cerrar las vallas de Ceuta y Mililla y envían migrantes, enviar inmigrantes para nosotros son inmigrantes, y esa ha sido la presión que es de Marruecos y yo lo que me sospecho porque a mí me huele muy raro porque digo que no le veo ningún sentido porque la presión de Marruecos tampoco ha sido una presión muy fuerte, lo de Pegasus, lo de que se hackee el móvil de Pedro Sánchez, yo ya lo único que me dice y digo, bueno, ¿qué había ahí? ¿y qué podía desvelar? Y que a lo mejor dice, pues te tumbo el gobierno o me reconoces esto o te tumbo el gobierno porque ya luego para más inri lo de la bandera que es increíble, o sea, la bandera para abajo es un signo de humillación y de derrota y luego la foto juntos que está Tarek, que es el que invade la península ibérica, el árabe que... la invasión musulmana de la península ibérica también, ¿no? No me puedo explicar otra cosa que no sea eso, por lo menos es el rapismo con lo que sabemos. Es que yo creo que lo que antes comentaba Gabriel del régimen de partidos, la partitocracia, ha devenido una estultocracia, el gobierno es uno de los más tontos porque el pueblo habitualmente pues puede ser lo que sea pero el sentido común que es una cosa que ha estado siempre ligada al, por lo menos en España, al... pegada en la piel, ¿no?, de los españoles. Yo creo que el sentido común de los españoles impediría que se eligiese a un imbécil. No hablo por este Pedro Sánchez o que desde luego lo único que tiene es una percha pero talento muy poco, ¿no? O sea, como yo creo que el pueblo cuando es capaz de elegir y tiene libertad política no elige a tontos. No, lo que pasa que a la partidocracia le acompañó algo tan terrible o tan malo o casi peor que son unos disvalores, unos disvalores, antropológicamente hablando, civilizatoriamente hablando. Trevijano también, no sé, recuerdo si es en Pasiones de Servidumbre, uno de sus libros, habla de toda esta serie de valores, cómo mutaron y se convirtieron, bueno, aparte de todo ello, bien regado con relativismo, con ideologías, con modas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha convertido esto en un revoluto que es un sin Dios, literalmente, la palabra, fíjate, un sitio cuando antiguamente decían, no hay Dios, ¿verdad? Que era una civilización antigua sin tener Dioses, imagínate, o sea, de la marinera. Por otra parte, y Marcia habla de Pedro Sánchez, pero a mí, dentro de lo que cabe, me parece, pero me parece, el más interesante de todos, en el sentido, ojo, no que el que me gustaría, el más interesante porque al no depender, al no tener ningún freno delante, como si lo hubiera con la división de poderes, este tío es capaz de cualquier cosa, es capaz de cualquier cosa, porque al fin y al cabo es la ambición desnuda, la ambición de poder desnuda y el mantenimiento, al fin y al cabo es la política, desde Maquiavelo, es la consecución y el mantenimiento en el poder, si puedo manipular todas las instituciones, si puedo poner jueces, si puedo, en fin, utilizar los medios que me hicieron, regar con dinero público, este para que me, en fin, y manejo todo y no hay, nadie me pone pie en pared, perfecto, y el tío lo está haciendo, el tío lo está haciendo, por eso a mí me hace mucha gracia cuando dicen, ¿y cómo va a hacer eso? O sea, la moralidad, pero qué moralidad, qué moralidad, si Hannah Arendt en su libro La banalidad del mal de Eichmann en Jerusalén y tal, dijo que había que volver a integrar la moralidad en la política, pero es que desde Maquiavelo la política y la ética y la política van por ramas separadas y precisamente existen los sistemas políticos inteligentes para que alguien sin escrúpulos no se convierta en un tirano de alguna forma, entonces estamos cosechando las dos cosas, un sistema educativo de aquella forma, unos disvalores, unidos a modas, a desinformación, un mundo hiperconectado pero hiperdesinformado de alguna forma y unido al relativismo, al de, bueno, ¿por qué voy a luchar por esto? Voy a luchar, voy a luchar por eso, por ejemplo, el otro día preguntaban, ¿irías tú a la guerra por tu país? Bueno, respecto de la guerra de Rusia, ¿no? Pues, bueno, pregúntelo, pregúntelo, que se animen aquí en España a preguntarlo y no me salgan con el, no, pues antipatriotas, antino se queda, antino se cuento, pero ¿qué puedo defender yo de esto? En todo caso, la dignidad del pueblo, pero si es que el pueblo, claro, ojo, y el pueblo siempre es espejo de sus, o sea, dicen que, dicen, tenemos los líderes que nos merecemos porque los líderes salen de, pues no, al final el pueblo se mira en sus líderes y si los líderes son los que hay, pues, ¿qué vas a esperar del pueblo? los espejos de los príncipes famosos está ahí. Con esa afirmación de que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen, ¿no? Lo que sí está claro es que en una partidocracia, en un estado de partidos, el ciudadano no pinta nada. Entonces, ¿quién hace que asciendan pues determinado tipo de personas que no están preparadas ni para gobernar su casa? Porque, yo que sé, este señor, Pedro Sánchez, que me da igual que si estuviese otro, vamos, que no es una, no es una cuestión ideológica, ¿no? ¿Cómo es posible que te hackean el móvil, vamos, o sea, más desgraciado que el Pupas? A mí lo que me daría es pena. No ya por él, por lo, por las desgracias que puede traer a nuestro país, sino que ya me parece un pobre hombre. No, pero fíjate, es que la libertad conlleva la responsabilidad y donde no hay libertad no hay responsabilidad. Y este tipo, este tipo, y esta gente no se sienta responsable de nada de lo que le pasa el Pupas. A ver si lo tenemos claro, es decir, gente que ahora va a ir a votar, etcétera, que les importamos un pimiento y les damos igual. O sea, la política en España es una lucha de oligarquías por llevarse parte del pastel más, unos más, otro porcentaje más, otro más, y el pueblo asiste como un convidado de piedra. Sí, Nada más para comentarlo en el bar lo que ha dicho Olona o lo que ha dicho Abascal o lo que ha dicho el del PP o el del papá y punto. Y ya está, o sea, es que no tenemos herramientas para hacer algo más, además. Es que anoche vi un trozo de un poquito del debate. Yo estoy en Andalucía y ya sabéis, quiero romper mi voto y es que me parece ridículo. Bueno, es que es un insulto a la inteligencia, es decir, cualquier persona medianamente inteligente te hablan como si fueras un infante, no un infante de España, que a lo mejor también, pero bueno, como si fueras un párvulo. Pero ojo, pero están adaptando, están adaptando, o sea, para que haya mimesis entre el nivel general, el nivel medio, decía el doctor Goebbels, decía que a Hitler, entre los dos, perfeñaban las campañas, háblale como si, cuando está en la masa, háblale, Gustave Le Bon, en su famoso tratado sobre la psicología de las masas de principios del siglo XX, habla, coge el nivel del más estúpido de oyente que tengas en ese momento, la masa, la masa, cuando se une la gente, el nivel de crítica no es como el del individuo aislado, evidentemente, entonces esta gente, pues imagínate hoy con los medios de comunicación tan brutales y que llegan a millones de personas a las 10 de la noche, media España está delante del televisor, o sea, es un potencial brutal, cuando apareció la televisión, por ejemplo, Franco, Franco, en la televisión española se inaugura en el 56 y muchos decían, no, hay que gran oportunidad de los bienpensantes, que buena oportunidad para educar a las masas, para educar al público, y bueno, salió hasta Félix Rodríguez de la Fuente que nos enseñó lo que era, lo que era, lo que era la conservación de la naturaleza, pero bueno, era una herramienta y sigue siendo una televisión gubernamental de adoctrinamiento, punto, y lo peor de todo es que cada vez es más chavacana, claro, entonces ya es cuando dices, bueno, creo que los índices de consumo de televisión están bajando, debe ser que los jóvenes se enganchan más a Netflix, pero también por las, no tengo ahora los datos, pero leí una cosa el otro día, así de pasada, y es que sobre todo la gente joven se informa a través de YouTube o de otro tipo de, sabes, de plataformas, ¿no?, donde hay un poco de todo, que también hay un poco de todo, anoche vi algunas cosas por pudor y porque no tenemos tiempo y porque me gustaría terminar el tema de Argelia, sobre todo, que podéis decir de qué va a pasar, ¿no?, ¿cuál pensáis que puede ser el próximo paso que veamos? Sobre todo de Argelia, porque yo creo que España no sé si no debería visitar Argelia o esto es más humillante que la humillación ante Marruecos o son dos humillaciones, porque lo cierto es que nos puede perjudicar bastante, o sea, de haber tenido una, o de poder haber tenido una buena situación de defensa de los intereses de los españoles, de pagar la luz más barata porque tenemos el gas, no estar siempre como el tiralevitas de Europa y de Alemania, pues oye, pues yo tengo las gasificadoras, pues ahora pongo yo las normas, porque es que para obedecer siempre se pone como excusa Europa y cuando desobedece Europa a sus propias leyes, que por eso Europa no pinta nada, pues España tampoco es crítica con, nada más que con el discurso, está siempre con el discurso oficial del hegemón europeo, que en su caso, en su momento, pues fue la jefa de la granja europea, la señora Merkel. Sí, bueno, yo creo que Argelia, Argelia, perdona, Héctor, es muy, es cortito la intervención, creo que Argelia, aparte del tema de, o sea, le ha dolido mucho, le ha dolido mucho el tema, claro, de los saharauis, lógicamente, además son dos potencias, bueno, potencias, son dos países rivales en el Magreb y nos podríamos remontar a anteriormente, Argelia de influencia sobre todo francófona de Francia y Marruecos y, bueno, también tuvimos nuestras guerras en el Rift, con las cabilas, etcétera, pero han tenido sus zonas de influencia y entonces, cuando de repente España, que era la potencia que tenía que descolonizar por mandato de las Naciones Unidas, vende literalmente, o sea, se desentiende absolutamente, insisto, que es que no se ejerce la responsabilidad, hay que estar, el país tiene que ejercer los dirigentes la responsabilidad en las buenas y en las malas y sobre todo en la mala, porque en las buenas todo va muy bien, entonces, se han pasado por el forro el referéndum, ojo, que en teoría lo tenían que haber hecho, tenía que haber sido convocado en seis meses, en seis meses tenía que haber sido convocado, se fue dejando, 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 en principio, el Sáhara Occidental se repartieron entre, lo invadieron literalmente Marruecos y Mauritania, creo, y claro, el pueblo saharaui huyó en desbandada, siguen habiendo resistencias, están en campamentos y tal y muchos se fueron hacia Argelia. Por otra parte, también yo creo que el tema de Argelia también está envenenado un poco con las relaciones con Francia, creo que, y aquí no quiero entrar en la conspiranoia a través de los atentados de los trenes, etcétera, se ha hablado también de Argelia de por medios en los servicios de inteligencia de todo el Magreb y también de los servicios de inteligencia, en el Magreb no se mueve un alfiler sin que los servicios secretos franceses lo sepan, es así, y entonces yo creo también que Argelia siempre ha sido un poco el patio trasero de Francia, Francia sigue, Francia sigue entendiendo y es más, a través de sus empresas de participación con capital estatal siguen explotando parte de África, así literalmente, por eso yo conozco muchos musulmanes que a los españoles dicen no, si España al fin y al cabo, pero con Francia, con Francia cuidado, en Malí, en tal, o sea, cuidado, cuidado con Francia, cuando ven el ejército francés los cascos de los franceses no les hacen mucha gracia por decirlo así, y creo que cuando, fijaos, el famoso tratado de amistad, este que ahora han dicho que han suspendido o que se ha quedado en cese de la convivencia como la infanta cuando se divorció de Marichalar, no cese momentáneo de la convivencia, por ponerlo en palabras del régimen, el famoso que lo firmó con Bouteflika, que estuvo muchísimos años de jefe del estado en Argelia, daos cuenta que es Aznar, es el gobierno de Aznar el que firma el tratado este de convivencia, no de convivencia, de buena veridad, de amistad, tratado de amistad, también sucede en aquella época lo del perejil, que es lo del perejil, es que la respuesta es verdad, es que no sabía exactamente cronológicamente que había sido antes y también daos cuenta que en ese patio trasero de Francia donde nadie toca mis intereses porque soy Francia y era una colonia mía, mejor dicho, era un departamento mío hasta la guerra de Argelia, España entra fuerte con el tema del gas y ahí lo dejo, no quiero entrar en la conspiranoia de servicios secretos, etcétera, y Atocha y los trenes y todas esas cosas porque no tengo pruebas, pero creo que es un conflicto, en la cama había demasiados participantes. Francia no quiere que nadie se meta en Argelia, pero Argelia no quiere saber nada de Francia también, el gobierno... Es una relación amor-dodio, Es que el gobierno Argelino no quiere a Francia ni pintura, el marroquí se lleva muy bien con Francia, el gobierno marroquí con el gobierno francés se lleva tradicionalmente muy bien, no solo con ese sino con todos los anteriores también, pero el gobierno Argelino no, eso por un lado. Por otro lado, ¿qué pierde España? Bueno, pierde que la energía se le va a hacer más cara y pierde un contrapeso clave contra Marruecos, es decir, ahora va a ser más dependiente a Marruecos. ¿Qué no gana España? Pues no gana una oportunidad de oro para decir, anda, falta gas en Europa, pues no os preocupéis que por aquí va a entrar un montón de gas, por cierto, Francia también es una que pone impedimento de no, aquí que no pase el gasoducto para Alemania porque yo no me interesa, porque yo tengo mi energía nuclear y quiero venderla, se ha hablado de una conexión de Barcelona a una ciudad italiana para que luego suba incluso. No es el gasolo argelino, es el gas argelino y también un proyecto que hay ya entre Argelia, Níger y Nigeria, Nígeria tiene mucho gas y Níger también, que sería una cantidad de gas que subiría para Europa, qué casualidad, en un contexto en el que todo el mundo está hablando de, más con la boca pequeña casi que con la grande, pero de liberarse del gas ruso, bueno, aunque acabe la guerra vamos a fastidiar la economía rusa como dependiendo lo menos posible de su gas y de su petróleo. Nígeria tiene mucho petróleo, Argelia tiene mucho petróleo y Argelia, Nígeria y Nígeria tienen mucho gas. Puedes poner tubos ahí y que vayan directamente para la península ibérica o para la península italiana. ¿Quién lo está aprovechando? Lo está aprovechando de la península, lo está aprovechando de Italia. A Italia le está dando igual si Francia está metida o no. Italia le dice, oye, yo estoy aquí y si Macron quiere decirme algo pues que venga y me lo diga, ¿no? Y entonces, claro, España pierde cosas, para mí esencial, energía más cara y un contrapeso tremendo con respecto a Marruecos. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora cómo le vas a hacer cara a Marruecos? Es decir, bueno, le puedes hacer cara a Marruecos pero es mucho más difícil hacerle cara si tienes a un país al lado diciendo, oye, llévate cuidado que el de al lado, y además el de al lado está dispuesto y metes en guerra contra ti, ¿no? Y evidentemente es un freno bastante potente y luego está todo lo que no gana España que podría ganarlo pensando con media neurona. El otro día leí una cosa, nada, un solo un minuto, de una corresponsal española en Rabat, ¿cómo se llamaba? Montse Albo. Bueno, no lo recuerdo. Decía que las 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 empresas españolas llevan teniendo problemas ya desde hace algún tiempo importantes en Argelia, antes de de la carta famosa de Pedro Sánchez a a Mohamed VI que llevan teniendo problemas desde hace pues algunos años, ¿no? En cuanto a burocracia, los españoles no pueden tener propiedades allí, entonces ahora mismo hay gente que tiene unos almacenes alquilados con con sus vamos, con sus almacenes llenos de materiales que no pueden vender y y en cambio tienen que seguir pagando el alquiler porque si no se quedan sin esto, están esperando la posibilidad entonces comentaba esta periodista que hacía ya varios años que aunque hay mucho empresario de español que lleva veintitantos años establecido allí que llevan algunos años con dificultades burocráticas para ciertas cosas para ciertas cosas Sí, luego también otro dato que ha remarcado al principio Aitor y es el tema del control del yihadismo también es importante todo el tema del Sahel todo el tema del control de movimientos de señores de la guerra de intentos de ya sabemos de 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 células yihadistas que estos países teniéndolos de buena vecindad de amistad pues si te pueden ayudar sus servicios de inteligencia a neutralizar muchas de estas amenazas llevarse mal con el vecino nunca es bueno pero para eso está la diplomacia para llevarse mal con todos para defender también tus intereses para eso está la diplomacia no recuerdo que decían la guerra es la diplomacia por otras por otros otros métodos al final cuando se acaba la violencia diplomática pero es decir no quiere decir lógicamente tampoco o sea tú defiendes tus intereses y con diplomacia pues bueno y si se puede cooperar pues bien insisto que con relaciones de buena vecindad luego también hay muy buenas relaciones entre Argelia y Rusia si ahora si la ministra hoy ha dicho creo que han hecho la culpa de lo de Argelia a Rusia pero cada vez menos cada vez menos es que encima era una oportunidad de oro para decir bueno vamos a debilitar a Rusia en el terreno diplomático porque Argelia esto le pasa a la mayoría de países árabes se casa con uno pero se casan mientras me está interesando de hecho Argelia está pegando o está virando descaradamente hacia China cada vez dependiendo menos de Rusia y hacia los países árabes del Golfo por ejemplo vemos que es el tablero geopolítico súper súper animado para algunas cosas lamentablemente pero que vemos que claro hay un cambio de época fijaos que yo el otro día hacía una pequeña reflexión para mí mismo decía yo de alguna forma habíamos vivido en un mundo muy estable habíamos nacido los que somos hay todos que es más joven bueno yo había nacido hombre yo de niño recuerdo la caída de la Unión Soviética pero no pasó nada de alguna forma se pasaba allí claro pero aquí en nuestra isla en nuestro islote occidental euro en las provincias orientales del imperio no pasaba nunca nada y al fin pues recordaba a estos soldados de los soldados de la Segunda Guerra Mundial que echaban de menos las heroicidades de sus padres en la Primera Guerra Mundial y luego cuando empezaron ya dice ahí con lo tranquilo que vivíamos en paz de alguna forma pues una forma y sin embargo estamos viendo como la historia no acaba como dice Fukuyama como dijo Fukuyama sino que las cosas siguen los intereses cambian las alianzas también cambian es que estoy viendo reeditados yo por momentos veía ya claro la OTAN se ha reforzado ahora y era una organización que estaba de capa caída pero yo ya veía poco menos que la triple entente la Santa Alianza un poco viendo otra vez las relaciones entre países porque viendo a Polonia como hablaba Rusia era volver un poco a los libros de historia y ver como hablaban las cancillerías hace 100 años polonia evidentemente ha estado bajo el yugo soviético en décadas pero es que Polonia es un país que lleva sufriendo bastante aunque también tuvo su cosa imperial no sé en cambio por qué no están enfadados con Alemania porque también se la jugaron bien nos daría para muchas horas pero solo un detalle mucho más cercano a la experiencia soviética que fue terrible aunque sea simbólicamente no me acuerdo que el canciller alemán se arrodilló ante el monumento eso no lo va a saber en ningún presidente ruso Alemania es lo guay Alemania es guay Alemania es Berlín el funky no lo sé la experiencia la experiencia histórica de la cercanía y claro yo por ejemplo cuando yo a veces consulto con traductor porque no sé leer polaco pero lees y apenas hay es decir lo que huele a izquierdismo claro ¿qué es la izquierda? lo que huele a progresismo lo que dice Marti muchas veces de lo woke este nuevo término que han acuñado en Polonia es muy rechazado en general no gusta y sin embargo se parecen mucho a los rusos en lo de quiero un líder fuerte pues claro si es que son vecinos y han tenido en relación toda la historia a veces conflictiva a veces mejor y están ahí entre medias claro y eso ahí tiene su problema pero también su grandeza de alguna forma y sobre todo el catolicismo también pero eso ya te digo Polonia es también un país que llevo descubriendo intelectualmente porque he conocido personas de allí y bueno intercambio ideas y me pareció súper interesante también porque es un auténtico crisol se nota mucho el elemento católico eso es claro y eso sí que veo que lo que aquí llamamos progre es que tampoco esos calificativos tampoco me gustan mucho progre que es progre bueno pero lo que aquí se llama progre lo que llaman wok y tal pues allí en Polonia parece que no no les va mucho no es algo que tenga mucha que tenga que tenga muchas simpatías de alguna forma insisto la idiosincense de cada país según su historia la ha sufrido en casi ningún país eslavo de hecho sí sí efectivamente en casi ningún país eslavo oye y vamos a recomendar algún libro o porque es que yo creo que ya no nos da tiempo a lo de no 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 iba a terminar llevamos ya una hora pero sí recomendad recomendad yo es que es que quería también porque como íbamos a hablar de geopolítica sabéis que esta semana ha habido algo no creo que fue el 6 de junio bueno hace en este mismo mes hubo algo terrible que fue mira a veces le damos palos a la iglesia católica pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César somos libres además en este en el MCRC a pesar de lo que digan otros somos absolutamente libres de decir de pensar por supuesto y luego de opinar y de argumentar lo que creemos conveniente y a veces pues yo a veces me meto con el porque le digo que los católicos son muy iliberales etcétera bien que ahora está también de moda la palabra iliberal pero también no ves las modas las modas otro programa para eso yo quiero un programa entonces bueno entonces hoy sin embargo voy a voy a hablar de porque ha sido una noticia terrible que ha sido una matanza de católicos que ha habido en Nigeria lo quería comentar lo quería comentar las cifras varían entraron en estaban en misa estaban en oficio religioso matanza de cristianos y mataron y es que ahí parece ser que hay una persecución de en este caso católicos pero de cristianos en general católicos en particular en este caso en Nigeria y quiero romper en este caso una lanza a favor de la iglesia católica en la historia por ejemplo he mirado mi biblioteca y me he acordado de este libro que se titula mi lucha contra Hitler que es de un teólogo es de un teólogo claro es de otra época pero bueno un teólogo filósofo pensador se llamaba Dietrich von Hildebrandt este hombre este señor es un alemán un alemán que se descubrió la iglesia católica se convirtió al catolicismo en ya siendo adulto en 1914 y empieza a luchar intelectualmente con sus escritos en periódicos en artículos contra la emergencia del nazismo los nazis le incluyen en su lista negra ya en 1921 o sea ya le tenían y entonces es más en 1933 tiene que huir a Austria allí lo mantienen la comunidad católica ya en Austria lógicamente había las redes de católicos lo que es un país de tradición católica Alemania también tiene una parte protestante más acusada que a usted bueno y él le ofrecen escribir pero vive poco menos que de las ayudas porque él se dedica solo a escribir a argumentar a razonar y a utilizar la lógica y el sentido común contra toda la doctrina nacional socialista y al final cuando cae también Austria en el Anschluss cuando es anexionada al final pasa por España pasa por Portugal acaba en Estados Unidos y creo que al final no se recuerdo si vuelve al final su Alemania natal o muere en el exilio y es un hombre que insisto un católico no se ordenó finalmente sacerdote porque también tenía sus controversias con la jerarquía católica pero defendía el evangelio y luchaba sobre todo con sus escritos y los nazis le detenían como un gran enemigo ya digo Dietrich von Hildebrand mi lucha contra Hitler yo creo que es necesario lo iba a comentar este tema el de la matanza de cristianos que la brutalidad ha sido en Nigeria pero desde el Atlas hacia el este y hacia las las matanzas de cristianos y por qué están silenciadas en la prensa porque es que no se ven en los telediarios esto tiene que ser las páginas finales de cual de internacional de cualquier periódico para leer una reseña no sé por qué y me parecen criaturas humanas bueno tú crees que la política actual en España y en Europa occidental va en una dirección paralela o opuesta al catolicismo o a cualquier religión también creo que la respuesta está ahí la política va desde mi punto de vista en dirección contraria por supuesto por supuesto porque todo lo que puede tener el cristianismo de fundamento de la libertad las ideologías perdón claro realmente es un enemigo ya no para las ideologías clásicas que han desaparecido sino para la nueva chaqueta con las piezas nuevas ideológicas que van surgiendo y que se van poniendo en el molde en el maniquí de antes el maniquí es el mismo pero las piezas ideológicas todo esto del walk tengo pendiente no sé en qué formato pero hablar sobre esto en algún momento la permutación de precisamente de la religión porque dio muy buen resultado la Unión Soviética cambiar a Dios por el Estado dio buen resultado porque había coerción y había represión se acabó la Unión Soviética y las iglesias se llenaron en otro programa porque es un programón un programón donde tratamos con quien quieras sería interesante confrontar aunque esos ejercicios vamos a poner a Descartes hablando con Spinoza a través de los siglos es un poco estas locuras que hacen algunos aficionados pero por ejemplo el cimiento moral del cristianismo frente a la civilización líquida de Sigmund Bauman por ejemplo al mundo líquido que hace poco que un filósofo polaco creo que era creo que era polaco y que murió muy mayor muy mayor y que es el que acuñó lo del mundo líquido del ya nada es para siempre de alguna forma fíjate que filosofía tan absolutamente diferente de lo que pueda afirmar von Kildebrand por ejemplo pero bueno como dice Aitor esto nos daría para pues unos cuantos un programa de 7 horas bueno ¿algún libro? ¿alguna intervención final Aitor? no, no hoy no yo tengo un libro que recomendar pero que aún no tengo porque es que acaba de salir y sé que está en ediciones el acantilado y es la correspondencia entre Reijard Strauss el compositor de óperas y que fue digamos prácticamente el ministro de la música del tercer rang y su correspondencia con Stefan Svalch el del mundo de ayer entonces ellos tenían un proyecto de colaboración Stefan Svalch como libretista para las óperas de Reijard Strauss que por cierto os recomiendo su música me encanta el caballero de la rosa la sinfonía alpina entonces empiezan una relación profesional imaginaos un escritor de la categoría de Stefan Svalch con Reijard Strauss entonces solamente pudieron hacer un trabajo juntos que no tuvo mucha trascendencia se ha vuelto a hacer yo creo que años después es una ópera cuyo título en alemán si lo tuviese aquí delante no sabría pronunciar y y entonces bueno pues me parece muy interesante porque habla de las dificultades que tiene hasta que Reijard Strauss lo ponen de patitas en la calle porque directamente no le permiten trabajar con Svalch porque era judío y ese es el libro que quería recomendar porque tiene muy buena pinta y muy mala edición como todo el acantilado o sea quiero decir la portada no se ve no se ven las letras no hay contraste te ponen un fondo negro con una letra roja difuminada el diseñador gráfico a lo mejor un máster o algo o un curso CCC en 15 días pero no hay libro y cuidado que me gusta este editorial tiene buenos títulos y yo tengo algunos títulos bastante interesantes lo que ocurre fíjate la portada el mundo de ayer el de la verdad de John Stuart Mill que lo tengo en acantilado chico es que yo veo poco pero esto ya es que me tengo que poner unos lupones porque no se ve el título no hay contraste pero bueno lo importante digamos es el contenido pues nada señores yo no sé si queréis puntualizar alguna cosilla todos nuestros programas pueden terminar perfectamente en tres o cuatro horas pero lo vamos a dejar sí bueno yo decir que bueno que siempre nos dejamos un tema colgado un poco que era el de el de Irlanda del Norte y la nueva frontera entre las dos Irlandas en el Ulster sobre con el acuerdo post Brexit etcétera etcétera pero eso lo dejamos para es una nueva es una nueva bufonada de Johnson para tapar el escándalo para mí para mí es eso pero está poniendo está tensionando algo muy que costó mucho que es el el tema del Ulster cuidado es decir los acuerdos que son los acuerdos de Viernes Santo claro pero este tipo de gente es a lo que vamos es decir o sea están jugando con cosas con las cosas de comer y hay algunos que yo creo que no se dan cuenta o parecen no darse cuenta muchos líderes me refiero sí sí bueno pues esto ya lo vemos en la siguiente en el siguiente programa o en sucesivos lo de África es muy interesante tenemos que meterle mano a eso y por lo menos por darle nuestra pequeña voz la que tengamos así que nada agradeceros vuestra presencia y siempre es un placer estar con ustedes dos me lo paso estupendamente y se les aprecia mucho desde esta parte del del sur de España Gabriel Sánchez Corral Aitor Céspedes Suárez un fuerte abrazo amigos y seguidores no se olviden de suscribirse a nuestro canal de darle al pulgarcito de hacer comentarios si les gusta y si no les gusta comenten también 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 mi último dólar lo gastaré en publicidad muy buenas noches a todos hasta luego hasta luego nos vemos en el próximo